canal juan o juanaco picha de vasco ahora ya tenemos por aquí el señor celda de acuerdo vamos a empezar con ello nos vamos a seguir más bien ahora vamos un poquito a la voz estamos a ver si estamos en directo correctamente exactamente estamos aquí nos quedamos ayer hablamos con el rey de alozora vale y con el príncipe entonces ahora vamos a ir a hablar con uno de los muchachos los muchachos a comenzar con el príncipe comenzar para que me den la la flecha ahí está el príncipe y él no sé quién era como el instructor de la tía está vamos a ver aquí que dice no sé por qué ha venido hasta aquí no quiero saber nada de ti hay algo que no te he contado muzo dijo el joven que es aquí es de quien mi paz estaba enamorado en aquellos tiempos yo era muy joven así que no tenía ni idea de lo que ocurría pero entonces ha habido a mi padre hablar incontable a veces de lo mucho que mi mamá quería y como a mí no me van a atusar con una mentira tan burda es imposible que la persona misma sintiese algo por un iliano como a él el medio de la cuestión es que este impresionante no recuerda absolutamente nada ni siquiera al ver la fija de la princesa mi para es la verdad mucho aunque nunca llegase a saber esto tiene esto tiene chicha vale está recordando cosas ya esta situación me recuerda a cuando nos conocimos eras un niño muy inquieto que se lastimaba todo el rato pero yo igual que ahora siempre te curaba aquel niño iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo me hacía tan feliz poder curarte las heridas poder ayudarte ese cataclismo que está por llegar qué clase de enemigo será cómo debemos luchar contra él aún no sabemos nada al respecto pero no importa lo cruda que sea la batalla si tú o los compañeros resultáis heridos yo estaré allí para curaros y para apoyaros porque siempre te protegeré cuando termine la batalla de una vez por todas y en honor a los viejos tiempos vendrás a visitarme de nuevo ¿están bien, Link? ¿qué ocurre? ¿por qué tiemblas como un renacuajo? ya recuerdo a Mipa ¿cómo? ¿intenta engañarme, iliano? es casualidad que lo hayas vuelto a recordar justo ahora en todo caso a falta de pruebas convincentes no me queda más remedio que desconfiar de ti si tienes algo que haga a tu favor este es el momento solo os diré dónde encontrar más flechas elásticas y os contaré todo cuanto necesitáis saber si has ido ante cuenta fíjate en lo que lleva puesto Link si quieres que cambiarte de ropa vas a lograr que tan astos ¿cómo es posible? es la madura zora de antes la princesa Mipa la fabricó con su propia letra y te queda como un guante no lo comprendo ahora entiendes, ¿verdad? ¿comprendes que era a él a quien quería y para quien fabricó la armadura? el hecho de que le quede perfecta la prueba definitiva de que Mipa la ha forjado para él nunca ha sentido aprecio por los ilianos así que Mipa no quería que supiese nada tienes que ayudarnos, Muzum dinos cómo conseguir un buen montón de flechas eléctricas te conozco bien así que estoy seguro de que lo sabes ¿quién habrá dicho que se tomaría la molestia de forjar la armadura para alguien semejante? nada me amarga más que tener que aceptar la ayuda de un iliano pero supongo que no tenemos alternativas soy un Zora muy orgulloso así que ni se me pasaría por la cabeza faltar a mi palabra os revelaré donde podéis conseguir un buen arsenal de flechas eléctricas veis ese riesgo tan alto de allí es el monte trueno donde se encuentra el cabo valiente un ser terrorífico se ha establecido en dicha zona recibe a sus víctimas disparando una flecha una flecha eléctrica tras otra así que resulta extremadamente peligroso para un Zora un momento el ser del que hablas no será un zantaleón que posea flechas eléctricas es una coincidencia de la más afortunada tratando de ser tal criatura no será tan sencilla pero confío plenamente en Link para aplacar la bestia divina serán necesarias al menos 20 flechas ¿te ves capaz de conseguirlas? ¿por qué dudas Muzum? se las apañará será mejor que nos pongamos en marcha Link la forma sencilla de llegar al monte trueno es ascendiendo por la cascada situada al este de la región la armadura Zora te vendrá de perlas nada hasta la base de la cascada y luego sigue el curso del agua hacia arriba te perderé al lado de la bestia divina en el embalse oriental cuando tenga al menos 20 fechas eléctricas ven corriendo a verme vale hecho vamos allá unamos nuestras fuerzas para aplacar a la bestia divina vale tengo que subir por la cascada entonces según me ha dicho vale entiendo que por aquí entonces me ha tirado loco y luego no loco Si, me he tirado loco Vale, vamos a A teletransportarnos ahí Que me he tirado para abajo Que le digo que no le estaba Un poquito de agua Hoy estamos terminando muy tarde Pero estamos de viernes Vale En el sentido que tengo que ir por el puente ese A ver Había un puente Ah, casi ese de arriba Lo que no sé es cuántas flechas tengo Eléctricas Creo que he cogido unas cuantas antes Tengo tres flechas eléctricas Tengo que coger al menos 17 Pero lo suyo sería coger Para las que puedan Por esta, ¿no? Sí Luego hay unas setillas que hay Seta sigilosa Caracol sigiloso Este también lo puedo coger Semilla de loto Rauda Ascender Hostia Vale 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 Aquí hay una de las puertas A ver Vamos a intentar leerla A ver Es que me dice A ver Historia de la ozola Apéndice 2 La gesta del príncipe Cerca del mar En el club asistía hace un tiempo Un colosal ozoro Que sembraba el pánico Entre la gente del lugar Incapaz de quedarse De brazos cruzados Ante tal situación El príncipe Sidon Decidió ocuparse Del monstruo Ambos se enfrentaron En un combate Y cuando el príncipe Esquivó un ataque De los toros Aprovechó para atragarse Así Sidon Corrió el mismo El mismo signo Que muchos otros guerreros Antes que él Acabó en el estómago Del enemigo Cuando ya todavía Andado al príncipe Por perdido Se produjo Un asombroso suceso El doctor Compensado Al retorcerse De dolor Y de súbito La punta De un tridente Emergió De su estómago Con fuerza El príncipe Había logrado Que el arma Aflorara Del monstruo Calabándosela Repitidamente Hasta que Por suelo la piel Sin poder soportar Tanto dolor El doctor Acaba escupiendo Al príncipe Y escapando del lugar A día de hoy Tan memorable Azaña Todavía recuerda A la gente del lugar Bueno Se lo cargó Ahí a A sac Déjame Marrano En paz A ver Vale Vamos a ascender Vale 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 Hay que ir muy atento Entonces Porque hay Flechas eléctricas Por aquí Clavadas en árboles Y todo eso A ver Si solo está Madre Bueno En flechas ¿No? No Para ir a un poco A ver si hay por aquí Aquí hay más Aquí arriba hay algo Vale 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 En principio Aquí tampoco Vale 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 Voy a coger estas Aquí Aquí no hay flechas Tampoco No Aquí sí hay Vale 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 ¡Hostia! Espera, 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 espera. Ya... 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 es que una mente de la venta no sé la venta no sé ¡Suscríbete! Vale, ¿y ahora? ¡Suscríbete! Vale, es como en la punta esa... Vale, aquí voy a guardar... ¡Suscríbete! 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 Hostia Espérate, para, para, para Para, para, para Para, para Para, para A ver Arriba A ver, ¿qué puedo sentar, no? ¿Qué es tu ocasión? ¿Qué es tu ocasión? ¿Qué es tu ocasión? ¿Qué es tu ocasión? ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo has conseguido! ¡Dejemos cogerlos! ¡Quinta y hielo! ¡Venga! ¡En las mesas, ¿no? ¡Salta! ¡Ha sido increíble! ¿Ya? ¡Hostia! ¿Y pasa las 25 flechas? ¡Ha dejado de lanzar agua! ¡Luta se está alzando! ¿Y tú querías ascender al interior, verdad? ¡Te acercaré a ella! ¡Mucha suerte! Me hace falta curarme. Eso es lo primero. Gracias, amigo. La bestia divina ha dejado de expulsar agua. Aunque... lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo. ¡No! ¡Te deseo mucha suerte! ¡Nos veremos en la región de los Zora! ¡Estaré esperándolo! ¡LINK! ¡Confío en ti! Vale. No sé qué es lo que pasa aquí. Ya. Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte. ¡Hostia! ¡Esa es la tía! Tenía la esperanza de que algún día te presentarías aquí. Has venido a liberar a Ruta del control de Gano, ¿verdad? Si es así, deberías conseguir un mapa del interior de la bestia cuanto antes. ¿Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo? Vale, si es... A ver, entiendo que entonces es una mazmorra esto. A ver... Estos son tres, así que me viene perfecto. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos flechas normales. A que yo me entere. O sea, si yo le pego un flechazo a esa... Vale. Vamos a recoger las cosas. A ver... A ver... A ver... Nos vemos. ¡Hasta se posiciona. ¡Muchas! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Ah, ese, ese, ¿no? Vale, este es el mapa de la... No, morra. Se han activado los controles de la bestia divina. Vale, o sea que tengo que... Voy a configurar ciertos elementos de la bestia divina desde el mapa de pantalla. A ver. A la izquierda. A ver. Aquí siempre, por lo visto. Ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. Más allá ya lo puedo activar esto, ¿no? Y la seca verificada. Vale, entonces tengo que sacarlos todos, ¿no? Mmm... Mmm... O sea, tendría que ir por ahí. 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 Entiendo que no veo el ojo aquí, ¿no? ¡Vamos allá! Bueno, una espada del guardián, está bien esto. Bueno, así me ha pegado, el tío. Las setas estas quedan medias, ah, los rámanos también, pero este me da 3. Bueno, la seta sigilosa esta. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. Vale, alguno me puedo subir, en otros no. A ver. Bueno, me he caído, ¿no? Ah. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si puedo cogerlo. Ni ese, ni ese tiene pringue. Ah. Mierda. Oye, aquí hay una flecha. A ver. Ah. 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 Tampoco. ¿Dónde? La Fortuna. Sí, pero será así, ¿no? Ahí estamos. ¡Cien rupias! Ah, sí, sí. Vale, y ahora puedo mover la cola. Vale. Vale, la trompa. Vale. Vale, ya la movío. Vale, vale, vale. Entiendo que tendrá que subir la cola para que caiga agua desde allí. Ahí está. Ahora hay un cofre. Vamos a esperar a que haga una vuelta entera. ¡Eh! Es una masa. 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 ¡Eh! Vale. Tiene que haber otro, ¿no? Tiene que haber otro, ¿no? Pero entonces ahora mismo solo hay una. De brinque. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro, ¿no? Tiene que haber otro, ¿no? Tiene que haber otro. ¡No! ¡No! No hay, ¿no? Vale, espérate. No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Vamos con este. A ver. ¿Qué ha abierto? No lo sé. He visto que aquí hay un cofre. Ah, bueno, espérate. Lo puedo sacar, ¿no? A ver. Yo creo que estaba a punto de llegar. Dios. Sí lo he visto. Ah. 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 ¿Qué pasa? ¿Tendré que subir por ahí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver qué tengo de arma. A ver. Puedo quitar... Esta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver. Entiendo que esto ya está. A ver. Entiendo que podré ir por la trompa... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Solo te queda un terminal de control. Ya casi está. Por favor, llega, 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 haga aquí. ¿Desde aquí podré darle? A ver. A la primera. La hecha de hielo. Hostia, qué bueno. Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? ¿Eso qué es? Hostia, cabrones. Hostia, cabrones. voy a curarme porque no quiero historia vale, yo creo que con a ver uno de estos y con medio vale entiendo que viene siendo este y 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 ten mucho cuidado se trata de una bestia que engendró ganon hace 100 años intenté derrotarla pero acabé sucumbiendo a ella aunque eso ahora no importa sé que puedes vencerla y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es que tiene dos fases, por lo que parece. Cambiar la estrategia, pasará a ataque a distancia, vale. Dice, el aire del aguano comienza a ser una fase, dice, te tira bloca de hielo, entonces tengo que tener el módulo de témpano, vale, dice, dispara flechas, dice, si te quedas con munición también puedes lanzar bombas remotas, aunque son menos potentes y el alcance es más limitado, vale, dice, cada vez que el aire del agua se teletransporte a otra plataforma tendrás que repetir la maniobra. Cuanto menos energía tenga, más bloca de hielo te lanzará, le haces un barrido de retícula y no te contará esto y todo, vale. Si tienes problemas, consideras salvagirte en el agua y refugierte a una plataforma. Dice, de vez en cuando la ira del agua de Ganon te atacará con un rayo de láser rojo, después de un tiempo cargar el rayo, la única forma de contactarlo es realizando una guardia perfecta justo cuando vaya al arte para devolvérselo, causarle un gran impacto. Vale, volvemos a poner. Ya sé que tengo que tener el témpano preparado y vamos a ver. Venga, vamos a tirar la otra. Venga. 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 Vale, vamos a meterle con este. Vale. Me tengo que curar mucho. Me da demasiado. Demasiado. Cinco. Demasiado. Cinco. Demasiado. Vale, este me da uno. Vale. Ya está. Vale, ya está. Ya la tengo que cambiar. Vale. Segunda fase. Vale. Vale. Voy a preparar el témpano de hielo ese. Vale, este es lo único que me tira. Es de eso, ¿no? Vale. Vale, vamos a tirarnos eso. Vale. Cuando vaya a tirar eso, yo tengo que tirar el escudo. Vale. Vale, me ha quitado eso, ¿no? Vale. Vale. Vamos a tirarnos eso. Vale. Vale. Nah, esto no me ha cuadrado, me ha jodido este eh, sobre todo porque he caído al agua y estoy como tonto. Ten cuidado con esa lanza, tiene mucho alcance, ¡muy bien! ¡Suscríbete al canal! No hay mucho espacio para moverse, ¡ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 No puedo volver a cerrar el interés de la bestia divina. Yo creo que lo he cogido todo, ¿eh? Vale. ¿Quieres continuar? Sí. Vamos a ver la historia. Gracias a tus esfuerzos, mi espíritu es libre al fin. Y además, he recuperado a Ruta. Sin embargo, nunca podremos volver a jugar juntos. Vipa, la elegida de Zora. Desde que soy un espíritu, ya no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso, he decidido encomendártelo. Aquí tienes. La plegaria de Mipa. Hasta ayer mismo, no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí, sola para siempre. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. Al fin nos hemos reencontrado. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Y eso hace que me sienta mejor. Debería ponerme en marcha. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Link, te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. Me has teletransportado entonces, ¿no? Por lo que parece. Me has teletransportado. ¡Nostras! ¿Y si por ahí no cabe? ¡Nostras! 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 Mi padre regresará a Hyrule y habremos cumplido nuestra misión. Papá, perdóname. He sido egoísta al pensar en mí solo y te he hecho sufrir. Si fuera posible, querría verte una vez más. Está guapo, está guapo, tío. La verdad es que, de historia, yo creo que por ahora es mejor que he jugado. Bueno, tampoco he jugado mucho. Llevo tres celdas, pero bueno. Reg độ de Ameopa, alberga la acción a Amipa, la elegida si se trajo la TAN de energía a vital, se desollenará automáticamente y ampliará al instante de forma automática. Pero eso lo pierdo Vale Vamos a hablar con Con este hombre Que está de arriba ¿No? Ah, Lin, me alegra verte de vuelta Te estaba esperando, ¿sabes? La región de Zora está a salvo Y la incrementa de lluvias han cesado Como por arte de magia Por fin podremos vivir tranquilos Y el resto de Iruleo se verá alegado Ha escapado la mente de vida Ha evitado que nuestra región fuese asolada Tu ayuda ha resultado vital Sin duda Has superado nuestras mejores expectativas, Lin Cuentas con nuestro mejor Con tu más profundo y sincero agradecimiento Lin, te pido disculpas Por el modo en el que te he tratado Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas Por la devasión que sientes hacia mi Has de saber que de todos los miembros del Consejo de Sabes Te estamos profundamente agradecidos Puede que a las ancianas tuvesamos Una idea equivocada de los ilianos Espero que seas capaz de perdonarnos Aguarda, Lin Debo darte una recompensa Para que el contenido de ese cofre es todo tuyo Mipa lo cuidaba como un tesoro Creo que era algo muy especial para ella Por eso me gustaría que te lo quedaste tú Espero que se convierta en un grato recuerdo De vuestra amistad Por cierto, Lin Veo que no tienes en tu haber La espada destructora de nada ¿Será posible que aprendes a ser junto Con tu recuerdo? ¿Qué espada? No, que ni siquiera sabes de qué te hago Se trata de una espada Que sobre el líder de los elegidos Puede blandir Es decir, tú mismo No cabe duda de que aguardas regreso Y jugamos en algún lugar De Heiruler Lin, los zorates están movimentemente agradecidos Por todo lo que has hecho Por nosotros Y a ti también han sido Me lleno de orgullo de saber Que mi propio hijo Ha plantado cara a la bestia divina Con la ayuda de Lin Has crecido más rápido De lo que esperaba Ansío que llegue el día En que al fin Te sientas en este trono Padre La lluvia ha cesado Y la bestia divina Vuelve a estar bajo nuestro control Todos son Buenas nuevas Lin, que maravilla ¿Verdad habéis dejado Kufle Y la ruleta a la que pif? Todo se ha ido a pedir de boca No sé cómo agradecerte Que hayas salvado nuestra región De una destrucción segura Los Zora Hemos contraído una deuda Eterna contigo Amigo mío Era increíble Ruta bestia del agua Completada Vale A ver que me han dado Tridente de escamas Si es que el problema Es que todos se rompen Tío Vale En verdad Me he venido con bastantes cosillas Con dos espadas de estas Lo único que tengo que cocinar A saco Bien Este Lo vamos a descartar ya Vale Y Hay que hacer algo que no me cuadra Claro Yo no puedo subir Pero aquí había algo A ver Sabes lo malo Que he perdido Lo de subir ahí Vale Vamos a intentarlo Para estar ahí arriba Ahora vamos a intentar subir Porque he visto que Arriba había como Un Ah bueno Puedo subir Puedo volver a subir Las cascadas Claro Eso voy a hacer Que bueno aquí A ver En base oriental Ah vale Que hay una Ah pero me hace falta Tratado de subir Las cascadas Vamos a ir pillando Sedillas de estas Que me van a hacer falta La comida Muchísimo Vale Vamos a pillar esto Me van a hacer falta Escudos ya Ropa Y todo eso A ver Claro aquí puedo teletransportarme Sí pero Era ahí donde lo he visto Y todo lo he visto Espérate. Es ahí, Loma. Es que estoy mirando, a ver, ¿dónde tengo que tirar para los mapas? A ver, la torre de Gerurio esa, ¿cuál es? Esta, no, Tápicos Gemelos, Necluda, Lanarius, torre del cañón. ¿Dónde tengo que tirar para los mapas? Ah, tengo que ir aquí, vale, vale, pero antes de nada, voy a intentar pillar ese... ¿Dónde lo he visto? No he visto esto. Escudo de caballero, 40. Hostia. Es que aquí abajo... ¿Dónde lo he visto eso? Me parecen todas las que voy a dar a que subir... ...hasta arriba, ¿no? Pues... Vale, pues vamos a Suke. Porque no lo veo. No lo veo. Vale. 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 Aquí ya es... Vale. Ahí, ¿no? Vale. 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 vale vamos a hacer esta mi nombre es Ineo, como vais a entrar, os impondré un desafío del norte a la diosa movimiento reposo well... ¿sabes? ¿sabes? bueno... ¿qué hace? ¿qué hace? ¿c'es bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, otro camino Tengo que comprar flechas, tengo que pillar de todo, ¿eh? Me ha dejado tiesísimo Tengo que comprar flechas, tengo que pillar de todo Tengo que pillar de todo, ¿eh? Tengo que pillar de todo, ¿eh? Lo siento ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 el problema es el calor vale, vamos a hacer una cosa nos vamos a pirar de aquí es que no me acuerdo donde vi yo lo de lo de la resistencia al frío no me acuerdo pero bueno, creo creo que la vi aquí puede ser puede ser que la viese aquí la saca forrada esta es resistencia al frío vale, y teniendo eso y donde vi yo que estaba la estatua la estatua creo que estaba allá arriba sí creo que sí puede ser que estuviese por aquí ¿dónde la vi? creo que aquí arriba ah, mira, ahí está lo que no sé si coges corazones yo creo que voy a coger resistencia eso es lo que quería ahora es que ahora vale, eso es importante también en el juego vale ¿qué me hace falta ahora? no hace falta cosas de estas para cocinar pero no sé pero no sé dónde puedo cocinar ahora ¿dónde podré cocinar, tío? a ver, yo sé que aquí hay aquí aquí y aquí seguro que también hay que hay me hace falta Hay que aparcarlo, seguramente. A ver, acepta agilidad. Zeta es airuble. Rauda. 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 Vale, ya tendré que ir a poseta gélida y cosas de esas. Rauda. 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 Ah, no, mira, aquí también hay un uno de estos. Vaya, este me quiere dar una misión. Hola, compañeros. Siempre vamos a ver conocer a otros lejeros como yo. Soy una mente del arte que viaja por todo el mundo en busca de los paisajes maravillosos. Me dijero que es puente de la granada, que es una granja de flotar, que sigue muy bien. Si me ha pasado más nada, no he conseguido dar con ella. No me entiendes, ¿verdad? Me irá a ver, fija, a observar. A maravilla del mundo, se entiendo. Gracias. Gracias, menos mal que alguien está en la verdad capaz de apreciar la verdadera belleza. En fin, será mejor que buscar esa esquiva fuente. Todavía no he conseguido rendirme. Tengo una pista donde no puedo estar con todo. Voy a investigarla. ¿Qué es mi compañero? Venga, vamos. En marcha. Directamente. Bueno, vamos a hacerla. Total. 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 Vale, está subiéndome para arriba. Venga. Venga. Estoy agotado. Por mucho que me pase mis piernas, no son tan jóvenes como para aguantar este ritmo. La frente a la debe estar más allá de este santuario, estoy seguro. No te preocupes, por mí, sigue adelante, yo alcanzaré aquí un rato. Si encuentro la fuerza, te voy a conseguir una imagen, por favor. No te preocupes. Entiendo que será... Vale. A ver, no sé si es esto, pero bueno. A ver, que ya me entere. ¿Esto? No. Examinar. De acuerdo. Soy la gran ala Seda. Soy la gran ala Seda, el lugar activamente es una fuente de gran belleza. Pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias, hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que el producto ayudará, aunque sea una poca rupia. Si solo tuvieras 100 rupias, tengo que conseguir recuperar mis poderes. ... ... Espérate. 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 Fuente de hadas. Zelda... la primera fuente de bloquea tras el pago de 100 rupes también de mejora la autónoma nivel 1 a nivel 1 la siguiente 500 rupias nivel 2 luego mil rupias nivel 3 finalmente 10.000 rupes nivel 4 necesitamos cada material más raro y diferencia de contras para mejorar estas las piezas venga vamos a ver me hace un gran favor a mis queridos poderes vuelven a fluir que me haría volver a respirar el fresco llevaba demasiado tiempo aquí encerrada gracias por tu generosidad he podido recuperar mi poder por ello de compensarte como es debido que podría ofrecer lo que sea encantador ya sé que te parece el esfuerzo de alguna de tus ventas solamente tenga material necesario y lo más que me dice si lo probamos a reforzar a ver una no está mal 5 más de falta cuerno de box goblin esta no se puede reforzar a ver si por favor que no puedo vender ahí tan a la ligera los materiales bueno hasta la próxima que no puedo hacer la foto vale pero yo ya puedo hacer la foto no guardar o 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 Vamos a buscar la parte esta de... ¿Cómo se llama? La Zeta. Zeta gélida. La he encontrado. ¿Eh? ¿Que no me dicen? De verdad, podréis encontrarla. De verdad, podré ver la imagen porque tienes una, ¿no? Ah. Así que esta es la fuente de la gananada. Es preciosa, sin duda que me voy a dejar más mítica y elegante. Bueno, la verdad es que has hecho un gran trabajo, te lo agradezco. Me encantaría poder darte a cambiar el puerto de Franza, pero no. Espera, ya sé. Porque si ya no estarás buscando algún lugar, quizá ya podrás encontrarla y recalzarlo. He viajado por todos los jadeables. Eh... Todos los rincones que he pasado. Un portal frente a la montaña elevada. Me suena mucho. Diría que la montaña ponente al monte Lanayru al este de la aldea. Si más no recuerdo la base, había un portal. En el lado oeste de la pesca de nadie. A ver, por esto si da ayuda. La granada. Ah, pero una misión principal, ¿eso? No. 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 Caragor sigiloso Dice, olvidate de usar flechas bombas, no tengo que explicarte por qué, ¿no? Es que viene a sacar la sorpresa y no me soy capaz de ver otras cosas A ver, esa flecha es preciosa Sí, este ya lo tengo Hasta la próxima Vale, la idea es entregarle la semilla a este, a ver qué me da Y ya lo dejaré aquí para mañana Al parecer hay una pila de maracas, ¿no? A ver Es aroma inconfundible Huele a semillas de colo ¿Tú has encontrado alguna criatura del bosque? ¿No es así? Aunque me dé una semilla, podría ampliar tu alfonja Ah, vale, eso es lo que quiero Qué alegría Dime entonces qué parte de otra forza quieres que amplíe Vale Eh... La arma siempre estoy ahí un poco... Jodido Vale Vale, 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 vale 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 Vale, sí, también Yo puedo llevar más armas Sigo oliendo Vale Quiero que ahora me amplíe la de arcos Porque ahí tengo que llevar flechas de todas Y es importante Vale, entonces son importantes también las... Las semillas, eh Vale, y por último Debo irme Ah, vale No me deja Vale Dime dónde está Vale, al norte La hora siempre dice Si me pierdo Lo que ha seguido Tío de Gilia Caminando hacia el norte Vale, no me deja entregar más Vale Vale, vale Sí, sí Eso ya me lo has dicho Hasta la win Vale Vale ¿Cuál es el día de Gilia? Madre mía Pues no me queda a mí aquí Horas y horas De juego Bueno Pues Bueno, chavales Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y hasta mañana Ya estoy cansadete Son las Una y media de la mañana Y hay que acostarse Oiga, chavales Hasta luego Y hasta mañana Cámara 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 S